No sabéis lo que nos ha pasado. ¡No tiene arreglo! ¡Lavadora! No tengo ni idea. Le tenemos al ingeniero hasta el moño. No sabemos cómo lo arreglaremos. ¡Suscríbete al canal! Hoy de noviembre de marzo. Estamos de limpieza. Yo me acabo de duchar. Los domingos empiezan cuando se sube el vídeo. Son las 12 y algo. Ya hemos desayunado. Yo me he duchado. Pau no os lo enseño porque, bueno, si queréis os enseño su cara. Ven, Pau. Está así porque está con un producto tóxico limpiando la hornilla y el horno y todo esto. Y yo me voy a poner a pasar la aspiradora. Y por supuesto... ¿Qué creéis? A fregar el suelo con la fregona nueva. Hacer la cama, recoger un poco la casa. Y hace buen día, bueno, lo de siempre. Hace buen día, en plan de que hace sol. Pero hace frío. Nos vais a ver limpiando, como bueno, amos de casa que somos. Y después de eso, no sabemos lo que haremos, pero os venís con nosotros. ¿Queréis ver el fregar suelos de los 7 dólares? Es este y tiene aquí el precio. 6,99 más impuestos. 7,41 o 7,71 o algo así me costó. En fin, voy a fregar que ya Pau está en la ducha. Bueno, no sabéis lo que nos ha pasado. Igual alguien dice, Raquel, sois imbéciles haciendo eso, pero en el otro piso teníamos suelo de baldosa y pues no hemos caído. Hemos ido en plan como la rutina y no hemos caído. El producto que hemos echado es típico de este en plan para suciedad, en plan muy grasienta tal. Yo creo que es corrosivo y mirad lo que hemos hecho en el suelo. Y ahora en plan Pau, súper irritado el pobre, se ha puesto a mirar por internet cómo se podía limpiar, pero pone que en plan para madera es imposible, que lo único es en plan como intentar lijarlo. Creemos que vamos a esperar una semana porque tenemos al ingeniero hasta el moño de pedirle cosas. En una semana le diremos a ver si no lo puede arreglar él o si no, pues intentaremos lijarlo nosotros. No sé si tenéis alguna idea, si alguno sois manita o... Porfa, porque tío, es que es una putada. O sea, es que no sé cómo no hemos caído. Porque claro, hemos limpiado los fuegos en plan, los fuegos, fuegos, hemos como medio desarmado eso, los costados, limpio entero, ¿sabes? Empieza muy profunda. Le hemos liado parda, o sea, estoy... Es que no me lo puedo creer. Ya nos hemos quitado los guantes de limpieza y nada, un gusto, el olor al suelo recién fregado, alucinante. Chaba de menos, ¿eh? A ver, es que sí. O sea, después de tanto tiempo con moquetas, en plan, y que solo pasa el aspirador y es que realmente después no huele a nada. Última se reflejaba el sol en el suelo, en plan, yo qué sé, como que brillaba de limpio que estaba. Y nada, Pau preocupado por la calidad ahí, pero vamos, de lo que yo le digo, yo tampoco he caído, que es que pues ya está. No sabemos cómo lo arreglaremos. Estamos yendo al lago, Pau viene aquí con su lón colgado, que se lo regalé. El primer cumpleaños que tú pasaste aquí, que vine yo a visitarte. Era un noviembre del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era acamelarte, era llevarte a cualquier parte. Y ese día tocaba en el baile. Y ahí esperaba encontrarte. Hace mucho viento para grabar aquí, así que ahora nos vemos. Estamos yendo al lago. Como cerca de las 2 de la tarde, si no a las 2 de la tarde ya, pero bueno, estamos súper orgullosos. Mirad, Pau. ¿Os acordáis en un vídeo que venimos aquí y está todo esto congelado? Ya no está congelado. Y os digo en plan, cuando hace buen tiempo hay muchísima gente, hoy está vacío. Pues mirad, hoy que ya hay rayitos de sol, gente en plan corriendo, viniendo a caminar. Está súper a gustito y mirad, si queréis ir a comprobar el vídeo que estaba congelado, que os digo que era súper bestia, los embarcaderos, mirad cómo están ahora. Qué gusto, parece verano. ¡Gracias! 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 Estamos pasando ahora por la misma calle que pasamos la otra vez, que estaban los patos y todo el hielo. Y mirad, ya está súper derretida. Para los que seáis nuevos en el canal o para los que no hayáis visto un vídeo y os lo hayáis saltado, os lo dejo por aquí, porque es mi obligación y veis la diferencia. Y nada, como en ese vídeo, vamos al súper porque estamos bajo mínimos, no sé cuántas veces lo hice, este fin de semana. ¿Os acordáis andando por la nieve? Mirad qué verdecito está ahora. ¿Me acuerdas por dónde andamos? No es tan solo que andamos, es aquí, es aquí. Sí. Y aquí estaba el camino. Sí, 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 totalmente. A ver, eso es una de mis huellas. Andamos por aquí y todo esto era hielo y es donde estaban los patos, que mira, ahora están allí en la arena. Pau, ¿qué vamos a comprar? No tengo ni idea, pero vamos, las cosas básicas. Pollo, 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 después patata, zanahoria y yo ya tengo la comida de la semana hecha. Verduras, pollo y patata cocida. El pobre come eso toda la semana. Ay, Dios mío, qué parecido con el bollito. Algo para cenar, ya está. Hay que comprar fruta, leche tenemos, huevos tenemos. Por cierto. En un comentario me puso una chica que enseñásemos las compras, que recordaba cuando había estado hace 10 años aquí en Chicago. Y entonces pues pregunto si, hice también una encuesta en algún vídeo, pregunto si queréis que hagamos haul del supermercado o no. Porque no sé, si os interesa vos lo hacemos, si no os interesa pues nos lo ahorramos. Y nada, os dejo aquí con los patitos. Estamos en el supermercado. Y nada, os podéis ver que todo esto es cola. O sea, esa está ahí al final Está todo Chicago hoy haciéndola compra El pasillo al lado llegaba como hasta más para atrás Horrible Así que nada Vamos a comer tardísimo Porque con tener que esperar aquí Y damos un pedazo de carro Mirad Hemos comprado Lo que os dice Estamos en números rojos no Más mínimo Y hemos comprado de todo Tengo un hambre Queda calando Y Pau está por ahí detrás Ha ido a Mendra ahora por ahí detrás Porque ha ido a por pollo Que se nos ha olvidado Ya estamos en casa Y os voy a enseñar rápidamente la compra Clave verdes En plan kale, espinaca Se pasa ñao lo que lleváis Pero todo verde No tengo que explicarlo, ¿no? Zanahoria Calabaza Edamame Que no sé cómo se dice en español Pero increíble Yo lo tomo mucho en las ensaladas O como snack Tomate cherry Todo esto que va al congelador Coliflor Granulada Y pis Que son pisantes Pollo Para ahora Iwi Huevos Calabacín Mi snack favorito Son dátiles Pero es que mirad el tamaño de los dátiles Bueno, es que los he abierto allí Porque no podía más en la cola Y me he comido dos Pero mirad qué dátiles Qué tamaño Y estas Te prometo Como las chuches O sea, tipo de se te pega a los dientes Fue ricos Avellanas Un aguacate Y orégano Que no teníamos Alcachofas Anacardos Que somos muy fans de los anacardos Esto se llama No sé cómo se llama No me acuerdo el nombre Calabaza Calabacín Berenjena Polvo Maca Humelor Hemos cogido más cosas Pero van en la mochila de Pau Y Pau se ha ido a otro súper Porque quería beberse una cerveza Porque dicen que no hemos parado Todo el fin de semana Sobre todo hoy Que no hemos parado todo el día Y que le apetece tomarse una cerveza Que ya se está acabando el fin de semana Lleva aceite de coco Lleva naranjas Y otra bolsita con otra cosa que era Yo creo que esa ha sido nuestra compra Y aquí está Pau Ya estás Te quería cazar ¿Ya traes tu cervecita? Sí Ya estoy listo para comer Muy bien Vamos a liarnos Ah Pau Pau que llevas tú en la mochila El aceite de coco El aceite de oliva Las naranjas El helado ¿Helado? ¿Has comprado helado Pau? Tío no tiene arreglo Decís que no Hoy es domingo Hoy es domingo con D ¿De qué? De comer a las 5 de la tarde De lavadora Y de helado Pero es que este fin de semana Este fin de semana no había comprado ¿Verdad? Tío no tiene vergüenza El helado Por eso que ha sido el otro súper Para comprar el helado No o sea yo Mi idea inicial era comprar Era comprar cerveza A ver qué helado has comprado Enséñanoslo He comprado el que no te guste No tienes arreglo Ah este es el que os dije No sé si hoy O en otro blog Que estaba muy bueno Que a mí no me gusta el de caramelo Pero que está muy bueno Y trae como trocitos de chocolate Justo no se ve ninguno Bueno por ahí parece que sí se ve alguno Taronges De Valencia Naranjas directamente Desde Alicante Valencia Aceite de coco Aceite de oliva Al coco Eso no sirve Aceite de oliva Los boniatos Y miel Es correcto En esta Ah bueno Y el dron Bueno Vamos a cocinar Que es muy tarde Y tenemos Mucha hambre Pues aquí estamos comiendo Que ya llevamos un ratillo Pero es que estábamos haciendo FaceTime con la familia de Pau No podíamos hablar a la cámara Hablar al FaceTime Era too much Y encima son Las 5 y 22 de la tarde O sea Es que Nos superamos Amigo Hoy además son las patatas Mucho más buenas Mira Están como mucho más Estables Que la otra vez Igual es porque la otra Era patata-patata Y esta es un boniato ¿No? No Es porque Esta es mucho más gorda Que la patata De la otra vez O sea Si coges Ya está Esta está extremadamente fina Y esta también ¿No? A ver A ver A ver si están más Consistentes Bueno Y están como No sé si es que le he echado Menos aceite Pero bueno Están más buenas Y esto es pollo Con Pollo a la citra ¿Y qué más? Ajo Y especias Súper rico Voy a seguir comiendo Que lo tengo ya En tres casquerazos Y lo tengo ya medio frío No vamos a hacer nada En realidad Ya sabéis que los domingos Son de comer a las 5 Y de poner la lavadora a las 6 Eso es así Tiene la cara de felicidad La lavadora Ya hemos fregado los platos Y todo Y Voy a poner un té Porque lo que es lo importante Ya está puesto Ahora lo enseño Y vamos a relajar un poco Viendo No sabemos si es serio Peli y Pau Es que no tenemos series Que ver No sabemos que ver Ah y anoche vimos la llamada Bueno Pau la terminó de ver Yo no Me quedé dormida No porque no me gustase Porque me estaba encantando Pero es que eran como las 12 y media Era tardísimo Nos tocó la vecina de arriba Al tibre Porque decía que le vibraba Al piso Y digo Anda aquí Anda que aquí no vibra Cuando tú te mueves Como te mueves Y a esa hora Era la 12 y media Que yo miré el reloj En plan Pues sí que es tarde La tengo que terminar de ver No sé en qué momento la veré Pero bueno Igual algún día Haciendo deporte o algo Me pongo el trocito Que me quede Vale Ahora sí puedo apagar la luz aquí Y nos venimos al salón Y os enseño Que era lo importante El helado de caramelo Ya hemos terminado El momento peli Aquí está Pau Aló Momento bizcocho Aquí está La lavadora Porque hemos Bueno no hemos bajado Ha bajado Pau Y supongo que si ha subido Con todo eso Es porque estaba todo lleno ¿No Pau? Es correcto Lavadora Se ha sacado La está todo lleno No sé Se habrá puesto ahora Todo el mundo a lavar Lo que yo te digo Domingo de lavadora A todo el mundo Nada Salvo el like El suscribirte al canal Y el activar la campanita Os mandamos un beso gigante Esperemos que os haya gustado el vídeo Así que Hasta el próximo Adiós Adiós